Este más pequeñito que ven aquí es Australopithecus. Este vivió hace 3-4 mil millones de años. Este no está claro que sea un ancestro nuestro, pero es el más, el candidato más. Es una hembra, medía un metro diez, los machos eran más grandes. Habrán oído hablar de Lucy, no sé si les suena Lucy. Lucy es una Australopithecus, hembra, y se llama Lucy porque cuando la desenterraron era de noche y estaban en el campamento, estaba sonando la canción de los Beatles, Lucy in the sky with diamonds, y le pusieron Lucy. Por supuesto no tenemos el esqueleto entero, pero sea reconstruido. Este no está claro que sea de la línea Homo, pero al momento es el candidato. Hay alguno más, que a usted le da igual, después viene Homo ergaster que usa el fuego, después Homo habilis y después nosotros, Homo neandertal y Homo sapiens neandertalexis y Homo sapiens sapiens. Homo ergaster hace dos millones de años ya usaba el fuego y Homo habilis hace un millón y pico de años ya tenía herramientas. Es decir, llevamos encendiendo fuego, conservándolo más de dos millones de años y construyendo herramientas elaboradas pues un millón largo. Ya sé que un pedernal también es una herramienta, una piedra que utilices, ya lo sé, Homo habilis se le llama así porque construye herramientas ya detalladas. Han visto así, bueno, el silex es más moderno, es decir, cualquier piedra no vale para cualquier cosa. Y no pueden percutir cualquier piedra de cualquier modo para que les salga un cuchillo o cualquier, si no, en fin, esto no es así. Esto se llama tecnología lítica, a mí no me preocupa tanto, pero para que se sitúen un poquito. Esta es una de las hipótesis sobre el origen del habla, yo no voy a entrar en detalles. Se supone que hace unos cuantos millones de años estos linajes vivieron durante mucho tiempo, esto estuvo inundado, esto es el rift. Esta zona es una zona de fallas, ¿sabes lo que son fallas? Fallas geológicas. Bueno, vas a saber lo que son fallas. Y hogueras. Pues todo esto es una zona de varios miles de kilómetros, de movimientos así, y se sabe que hace unos cuantos millones de años, antes de la osteoporosis, esto estuvo inundado. Inundado no es como las mujeres, sino charcos, lagos, ríos, por doquier. Es decir, parece ser que en algún momento en nuestra evolución pasamos mucho tiempo buceando y cazando crustáceos y lichitos debajo del agua. Esta es una de las hipótesis. Por eso están estas aquí y también estas.